¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Luis Orián y los invito a conocer más de mí, de mi trayectoria musical en Parada Huanca. Luis Alberto Soriano Sores nació en Chupaca, creció admirando la música de la región, su gran referente el rock, pero en mayor medida la música de los Andes. Actualmente es conocido por Luis Orián, su nombre artístico. Me creías, ingrado, que pensabas de mi amor. ¿Acaso era para ti solo un hueco y nada más? Y ahora nos encontramos con el gran Luis Orián. Bienvenido al programa, estimado. Vamos a conocer más de toda tu trayectoria aquí en el programa. Muchísimas gracias por la invitación una vez más en Parada Huanca. Feliz de estar en tu programa. Por supuesto, cuéntame Luis. ¿Desde qué edad descubriste tu pasión por la música? La verdad, desde los seis años empecé escuchando música ranchera, música de los Jarkas, música rockera también. El Tri de México era una de mis agrupaciones favoritas. Por ahí, en la familia, ¿hubo alguien en especial que te inculcó el arte de la música? Sinceramente, fui el pionero, por así decirlo, de mi familia. Salvo mi abuelito, que en paz descanse, pero que no llegué a conocerlo. A él también le encantaba la guitarra, le encantaba cantar. Luis Orián ha tenido una carrera multifacética en toda su trayectoria. Una de sus primeras incursiones en el rubro fue en el mundo de la música mexicana, siendo mariachi. Tú empezaste como mariachi, ¿no es así? ¿Qué tal la experiencia en este rubro? Me encanta, me encanta. Como dicen por ahí, quien se pone el traje se lo puede quitar del cuerpo, pero jamás del corazón. Carambas, excelente. Pero, ¿qué te parece si recordamos un poquito a esta faceta, Luis? ¿Es posible? Claro que sí. ¿Qué te imita? ¿Nos podrías cantar? Vamos a cantar un poquito del andariego. Luis Orián tuvo la oportunidad de compartir experiencias musicales con Raíces de Jauja, cosa que lo inspiró y ayudó a formar su carrera de la mano de un grande del género, como lo es Oscar Arzapalo, vocalista del mencionado grupo. ¿Quiénes consideras que son tus máximos referentes musicales, que te inspiraron a ser como ellos, quizás, que los tomaste como ejemplo? Uno de los grandes, Víctor Alberto Gil Malma, Picaflor de los Andes, también lo llamo con todo respeto, Oscar también, que me enseñó muchísimo. Flor Bucarina, también grandes referentes a quien guardo con mucho cariño y con gran respeto. Luis, ahora te invitamos a nuestro segmento, el playlist de Luis Orián, donde nos vas a cantar tus mejores éxitos, ¿te parece? Por supuesto. A ver, para arrancar, uno de tus primeros éxitos, ¿cuál sería? Ilusión cualquiera. Ahora que andas sufriendo, ahora que andas llorando, muy tarde te arrepientes cuando ya no hay remedio. Y ahora, Luis, a ver, una infaltable en tus conciertos. Dime la verdad. ¿Quién te hizo cambiar? Dime, amorcito, dímelo. No quiero que juegues con mi cariño. Ahora, uno para los corazones enamorados, que aquí en el Valle del Mantaro hay muchos. Y decepcionados, me acostumbraste. Uy, carambas, excelente. Acostumbraste a mis ojos a extrañarte, ingrata, y ahora me dices que nuestro amor no tiene futuro. He dejado pasar juventud divina, tesoro, que no volverá a asomarse a mi ventana de vida. Luis Orián en la actualidad tiene diversos reconocimientos, entre ellos varios concursos de canto ganados, también es representante de la marca Junín, así como también el Congreso de la República lo reconoció como gran talento joven, entre otros logros. Tú como joven, ¿cuán importante consideras que es revalorar nuestra música del Valle del Mantaro? Ya que estamos en una globalización bastante pronunciada y hay diferentes géneros musicales que no son propios del Perú. Por supuesto, realmente en cada concierto que yo voy y estoy viendo a los chicos, a los niños que están bailando atunantada, que están bailando guaylas, que están bailando guayno. Realmente para mí, con todo respeto se lo digo a toda la gente, primero lo nuestro y después al resto. Realmente que conozcan de todo, que les gusta el reggaetón, que les gusta el género urbano y está bien, pero también conozcan sus tradiciones, conozcan su música. Eso es maravilloso para mí. Actualmente, luego de crecer musicalmente en diversos grupos, Luis Orián forma parte del grupo Sentimiento del Ande, con la intención de hacer crecer el movimiento tunantero en la región y el país. Excelente, ¿y qué tal la experiencia con ese grupo? Realmente ya veníamos trabajando, es un proceso bien bonito, porque éramos ya una familia por la productora que nos maneja, que es Andar Music. Entonces, en este proceso ya nos conocíamos, e incorporarme básicamente fue lo más natural del mundo, porque ya nos conocemos, somos como hermanos. Ay, no sé si contravense a este tremendo dolor, que está acabando mi vida. Ay, Dios mío, ¿por qué se fue? Cada día la hago más, sus carismas me hacen fallar. Ay, Dios mío, ¿qué mensaje le podrías dar a todos los jóvenes que así como tú en un momento empezaron esta carrera tan bonita que es la música? Que no te desaliente nada, si es lo que te gusta, si es lo que amas, hazlo de todo corazón y con profesionalismo. El que la sigue, la consigue. Exactamente, exactamente. Muchas gracias por la invitación a todos mis amigos de Parada Huanca, gracias por el cariño, gracias por el aprecio, y siempre está aquí su amigo Luis Orián para cualquier cosita. Y ahora los dejo con esta primicia, la plantada es así. Luis Orián, joven artista de la región, viene resaltando en el mundo musical de una manera positiva, con un gran talento. Y todas las ganas de transmitir nuestro folclor del Valle del Mantaro. Nos vemos en nuestra próxima parada.